Apple ha deshabilitado la función de llamadas grupales de FaceTime debido a un error que permitía ver y escuchar a otros participantes a través de la cámara y el micrófono de su dispositivo antes de que estos respondieran a una llamada. La firma ha reconocido a través de su web de soporte el problema de FaceTime y ha optado por deshabilitar temporalmente la función de llamadas grupales, la más afectada por el problema, hasta el lanzamiento de una actualización de iOS con un parche para la vulnerabilidad. Esta suspensión es debida a un error localizado el pasado lunes por varios usuarios de la aplicación de llamadas. Algunos medios se han hecho eco del problema y han compartido un vídeo en el que muestra cómo funciona este error y cómo afecta no solo al micrófono sino también a la cámara, permitiendo a los integrantes del grupo ver a través de la cámara web de otro participante sin su consentimiento. En España, Facua ha presentado una denuncia contra la compañía ante la Agencia Española de Protección de Datos por el agujero de seguridad en su servicio de videollamadas. Este error está activo en todos los dispositivos iOS que ejecutan la versión del sistema operativo 12.1 o posterior y se ha reproducido tanto en dispositivos móviles, iPhone y iPad, como en ordenadores.